Muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Quisiera que me acompañaran al leer aquí en la epístola del apóstol San Pablo a los filipenses, el capítulo 4, versículos del 1 al 19, y dice así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacé, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistéis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Bafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Definitivamente es una palabra hermosa que pudiéramos estar comentando por mucho tiempo, pero no tengo el tiempo para eso. Simplemente quiero rescatar de este pasaje algunos privilegios que tenemos los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo, en su Evangelio, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra confianza en Dios. Definitivamente son muchos, pero quiero hablar brevemente de siete privilegios que tienen los creyentes. Aquí el primero lo encontramos en el versículo 4, que dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Uno de los privilegios que tiene el cristiano es que siempre está gozoso. Independientemente de las circunstancias que rodeen su vida, si el gozo que tiene es el fruto del Espíritu, aún en los momentos de tristeza y dolor, estará gozoso. Porque es una condición del alma que goza al creyente cuando ha puesto su confianza en Cristo. El contexto incluso aquí no era favorable. Había situaciones de problemas interpersonales. Dos hermanas, la fe, combatientes en el Evangelio junto con Pablo, tenían unas diferencias bastante difíciles que estaban poniendo en peligro la unidad de la iglesia. En fin, los problemas que siempre encontramos. Pero aún en esa circunstancia, el apóstol le dice que se regocijaran en el Señor siempre. Es decir, que el gozo es permanente. No hay manera que alguien o algo nos pueda robar el gozo del Señor en nuestros corazones. También menciona el privilegio de la liberación absoluta de cualquier cuidado o preocupación. Dice el versículo 6, Es decir, que el creyente tiene el privilegio de depositar sobre el Señor toda su carga, toda su angustia, toda su preocupación y caminar tranquilo por la fe en Él, sabiendo que el Señor tiene cuidado de Él y va a proveer todo lo que necesita el creyente. Porque el Señor es rico y tiene en su gloria todo lo que nosotros podamos necesitar. Él nos invita a que nos despojemos de toda ansiedad y preocupación y confiemos en que Él está al cuidado de nosotros. San Pedro diría más adelante echar toda vuestra ansiedad sobre Él sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros. Otro privilegio aquí es la paz Una paz abundante Una paz constante Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, el resultado de echar sobre toda nuestra ansiedad el tener delante de todas las peticiones nuestras y confiar en Él es que la paz de Dios va a llenar nuestros corazones y lo hará de una manera abundante. No habrá momentos que puedan poner en peligro nuestra relación con Dios de incredulidad, de pesimismo de cualquier tipo de sentimiento negativo porque la paz de Dios inunda nuestros corazones y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Otro privilegio aquí es que hay un amigo que siempre está presente dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Gloria al Señor. El resultado de poner por obra y obedecer las palabras del apóstol que no son otras que las palabras de Dios mismo son los que van a traer a nosotros la seguridad de la presencia de Dios continúa en nuestras vidas. Hay un compañero invisible en nuestro camino como cantamos divino compañero del camino Él va con nosotros y Él nos guarda Él nos protege En el versículo 11 hay otro privilegio para el creyente dice el apóstol basado en su propia experiencia no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación contentamiento que nunca nos lleva al fracaso a la desilusión realmente aprendemos a confiar en Dios y a depender de Dios sabiendo que eres fiel y no podrá negarse a sí mismo en nuestras crisis más grandes en las carencias que podamos tener tenemos la promesa de que el Señor cuida de nosotros y nos proveerá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús por eso otro privilegio lo encontramos en el versículo 15 donde dice claramente y también y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir como vosotros solos es decir el poder suficiente que Dios nos da cuando aprendemos a confiar en él el Señor usará a sus siervos usará incluso pues como hizo con Elías usará hasta los cuerpos que representan lo inmundo un animal inmundo un ave inmunda Dios la usó para traer carne al profeta Elías cuando se encontraba en aquella situación de depresión escondido en aquella cueva porque no hay para Dios nada que sea imposible y él hará que recibamos todo lo suficiente como Pablo dice aquí ninguna cosa le faltó y menciona a los filipenses como le ayudaron una y otra vez en su necesidad nunca Dios nos dejará tirados abandonados nos dará lo suficiente para que nosotros podamos permanecer una última o último privilegio sería en el versículo 19 una inagotable provisión para cada necesidad mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús o sea que no lejos está el apóstol decir de que todo lo tiene resuelto no independientemente de la ayuda que recibió seguramente tenía otras necesidades de hecho el apóstol se encuentra preso cuando escribe esta epístola pero él está seguro que su Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús y que podemos nosotros decir que a Dios le falte nada absolutamente nada él es el señor y creador de todas las cosas él es el dueño absoluto de todas las cosas incluyéndonos a nosotros y él va a suplir conforme sea nuestra necesidad de acuerdo a sus riquezas en gloria recursos inagotables no va a haber ese día en que Dios diga ay quisiera ayudar a mi siervo fulano pero no tengo no me alcanza él es el dueño de todo y nosotros debemos aprender a confiar en él y saber que él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús que el señor me los bendiga en este día gracias por escuchar espero que la palabra de Dios la haya sido de bendición le damos gracias señor por tu palabra que nos recuerda estos siete grandes privilegios que tenemos al creer en ti ayúdanos a permanecer fieles señor todos los días de nuestra vida y alabar y bendecir tu nombre en todo y por todo bendice a mis hermanos y sé con sus necesidades en este día te lo pido en el nombre de Jesús amén la paz de Cristo sea con todos